El Ariel de Oro es un premio, no nada más, de mis pares, de toda una comunidad a la que llego, de la academia, de la que fui presidenta en cuatro años, bueno, de mis compañeros, de todos los que me han apoyado en mi trabajo durante 50 años, que son muchos, desde los utileros hasta los directores y los productores. O sea, este trabajo tiene que ver con muchas personas, lo acerca a uno a muchas personas. Ha sido un regalo en la vida conocer a tantas gentes maravillosas. Y señora, de todo este tiempo, ¿recuerda algún momento que a lo mejor haya sido como de crisis y que le hizo seguir adelante? ¿Algún momento en particular de toda su carrera, señora? ¿De crisis? A lo mejor alguna crisis, algo que la haya hecho pensar en tirar la toalla, pero afortunadamente pues estamos hoy platicando. Nunca pensaba tirar la toalla porque había desnuda y no me gustó. Señora, este día... Pero este, bueno, he pasado momentos difíciles, en especial un momento en mi vida que fue muy difícil, pero lo superé con mucha gracia y además me fue mucho mejor después de haberlo superado. Pero fuera de eso...